Para mí la educación es ir al colegio, porque nos enseña a ser alguien en el futuro y nos permite cumplir nuestros sueños. Es bueno que desde pequeños nos enseñen la educación, es realmente bueno saberla. Para mí la educación es conseguir la profesión que queramos. Por ejemplo, yo quiero hacer criminología.